Bueno, es un resultado que ya se esperaba, ¿no? Estamos enlazados telefónicamente con el profesor Juan Cadillo, ex ministro de Educación. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto de poder saludarte. Profesor, se acaba de hacer público este muestreo con respecto al rendimiento de nuestros estudiantes en relación a matemáticas y comprensión lectora, y las noticias no parecen ser alentadoras porque estamos igual o peor de lo que estábamos en 2019, es decir, en la prepandemia. ¿Cuál es su evaluación, profesor, de esto? Bueno, es un resultado que ya se esperaba, ¿no? En realidad, el 2020 y el 2021, pues, ha afectado fuertemente diferentes tipos de capacidades, en especial las que se miden con respecto a lo que es la lectura y también lo que está relacionado al razonamiento matemático. Y mediante esta evaluación muestral, pues, se comprueba justamente lo que ya se venía hablando y pensando. Ahora, ¿hay algo que preocupa, profesor? En los últimos días estuvo el ministro de Educación acá y hablaba de la cantidad de gente que trabaja en el Ministerio de Educación, que hay como 8 mil personas y uno suma todas las modalidades de contratación. Es decir, hay casi cuatro veces la cantidad de trabajadores que había hacía hasta hace algunos años. Y, sin embargo, y se han contratado, pues, consultorías de todo tipo a lo largo de los últimos años. Y, sin embargo, tenemos 152 mil millones de soles de déficit de infraestructura. O sea, estos resultados a nivel académico, una situación en la capacitación del magisterio y en la... Es decir, está todo muy mal en la educación. O sea, ¿por qué estamos en esta situación? O sea, ¿de qué depende? ¿Qué cosas es lo que hay que hacer para cambiar este estado de cosas? En primer lugar, tener, pues, una política sostenida. Lamentablemente, los resultados que íbamos obteniendo, veíamos que había algún tipo de mejora, ¿no?, con respecto a los propios cambios dentro de la estructura educativa. Es decir, hacer seguimiento, hacer procesos de evaluación. Y cada uno de estos elementos, pues, en el tiempo se han ido desvirtuando, ¿no? Entonces necesitamos una visión de mediano y largo plazo. Eso es un aspecto muy importante. Lo segundo está que esa visión de mediano y largo plazo tiene que tener un conjunto de rutas o políticas bien definidas. Lamentablemente, pues, uno de los principales factores es el cambio de la cabeza, ¿no? Es el cambio del ministro de Educación. Cada cierto tiempo se cambia muy rápido. Entonces no hay una continuidad. Y empezamos a cambiar justamente esas políticas de mediano plazo por cuestiones más orientadas al corto plazo. Es decir, hay actividades que se desarrollan con la justa un año, o se planifican, pero viene otro ministro y otro conjunto de responsables y todo eso queda trunco, ¿no? Y volvemos a reiniciar el proceso. Claro, hay un problema ahí de falta de continuidad. Pero el problema es si tenemos claro lo que hay que hacer, que ese es el otro tema, ¿no? Es decir, tener claros los objetivos. O sea, por ejemplo, para hablar solo del tema de infraestructuras. Yo me acuerdo que cuando estaba Víctor Alfaro le pregunté cuál era el déficit y me dijo 120 mil millones de soles, casi me caigo de espaldas. Entonces uno debería pensar... Daniel Alfaro, perdón. Uno de... Yo estoy cambiando el nombre de la persona. Fue el ministro Daniel Alfaro que me dio esa cifra. Entonces uno puede pensar que van pasando los años y eso va mejorando. No ha mejorado, ha empeorado. Ahora el nuevo ministro dice que ya no son 120 mil ni 138 mil como eran después de la pandemia, sino ahora estamos bordeando los 152 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? Es decir, si sabes cuál es tu déficit de infraestructura, te tendría que proponer objetivos cada año, ¿no? O tomar medidas para resolver esta crisis, como por ejemplo, optimizar el uso de la infraestructura existente. No sé. Claro, con respecto a la infraestructura, pues es un tema candente, ¿no? En realidad esta brecha va aumentando y nosotros necesitamos pues tener una política orientada a ir cerrando esta brecha. Pero a la vez también tenemos que generar políticas adecuadas con respecto a la contratación dentro del Estado. Es decir, tenemos un determinado presupuesto que es licitado, ganan un conjunto de empresarios. Estos al medio año, luego de que se han hecho las primeras inversiones, pues dejan el proyecto y otra vez se tiene que evaluar lo que se ha avanzado. Y un proyecto educativo, un colegio que debería ser construido como máximo en un año, pues termina siendo construido en tres o cuatro años. Ahí además también muchas de las autoridades locales elaboran, por ejemplo, sus primeros perfiles para ser aprobados. Pero este es un proceso demasiado largo. El Estado no tiene forma de actualizar rápidamente los precios. Y ahí en realidad se desfasa estos proyectos y se tiene que volver a mandar a hacer. Y hay una pérdida muy grande, por ejemplo, a nivel de las municipalidades pequeñas, ¿no? Entonces, en realidad necesitamos una política orientada a una infraestructura que esté acorde, que vea cada una de estas situaciones, que ya son identificadas, ¿no? Y que en realidad la forma de contratación cambie. Y eso es un aspecto importante que no solo depende del Ministerio de Educación, sino depende de Vivienda y de la propia PCM, ¿no? La forma, y el Ministerio de Economía y la forma de contratación que se tiene que dar. Creo yo también que el otro elemento es cómo nosotros empezamos a trabajar, pues, la formación inicial docente, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que esa formación inicial es clave, porque ya de cada cuatro o cinco años más, pues, vamos a tener una inmensa población de maestros que ya se van a jubilar, o sea, llegan a los 65 años. Y necesitamos una renovación. Y por lo tanto necesitamos apostar por esa formación inicial, pero vemos que hasta ahora todavía no mantenemos una política adecuada orientada hacia ese tema. Claro, porque esta discusión viene, yo recuerdo, desde la época del gobierno de Fujimori que se hablaba que inauguraba un colegio al día. En realidad, para enfrentar la crisis de infraestructura, se debería construir mucho más que uno al día, no sé, diez por lo menos al día, si no más, y esto de manera sostenida a lo largo de los años. Pero ahí la discusión era la siguiente. Si el problema de la educación en el Perú era un problema de cemento y ladrillo, o era un problema, o sea, que el eje debería estar alrededor del maestro. Es decir, no deberíamos estar discutiendo hoy porque deberíamos haber resuelto el problema de si los colegios tienen baños, que es una vergüenza que estemos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es por qué tenemos estos resultados. Tenemos estos resultados porque no tenemos a los maestros en las condiciones que deberíamos tenerlos. No sé si me equivoco, profesor Cadillo, de esto sabe usted más que yo, pero yo creo que ese es el centro del problema. Sí hay un conjunto de condiciones, ¿no? En el 2020 y en el 2021, si vemos esta evaluación muestral, pues resulta que el nivel de rendimiento en la escuela pública desciende fuertemente y tenemos una educación, por ejemplo, privada, de mediano o alto costo que se mantiene e incluso se eleva. Entonces, si hacemos la comparación y vemos estos resultados, nos damos cuenta que el acceso, por ejemplo, a las telecomunicaciones, a los dispositivos electrónicos, pues ha permitido sostener la formación justamente en estas competencias y estas capacidades. En cambio, en el caso del Ministerio de Educación, en la educación pública, pues lo que vemos es que no ha habido justamente estos dispositivos. La inversión ha demorado demasiado en la implementación de las tablets. La formación de capacidades también con respecto a la tecnología, si bien hemos avanzado bastante, pues ahora tenemos un gran problema que resulta que varias de esas capacidades tecnológicas, esa infraestructura tecnológica actualmente no se está utilizando. Es decir, hemos vuelto a la educación presencial, pero con poco uso de la tecnología. Incluso las tablets que actualmente han sido repartidas, recién se está en un proceso de licitación para las comunicaciones, las telecomunicaciones, o sea, para el acceso de esas tablets. Claro, tienes las tablets, pero no tienes cómo conectarlas. Exacto. Ahora, pero yo insisto en esto, profesor Cadillo, el problema principal, es decir, si decimos que la educación es la clave para el progreso de un país, la clave para que la educación tenga la calidad que debería tener son los maestros. Hay que invertir en los maestros, en la capacitación de los maestros, en ponerle todos los recursos tecnológicos al alcance de los maestros para que tengamos los mejores maestros que sean posibles. Eso nos va a garantizar una educación de calidad. En efecto, yo creo que estás dando en el clavo. Nosotros necesitamos seguir invirtiendo y no necesariamente en la misma forma en que lo venimos haciendo. Es decir, tenemos que crear redes de formación de maestros. Hasta ahora no nos funcionan estas capacitaciones masivas que se dan, donde va un expositor a exponer determinados elementos o temas, pero en realidad lo que falta es la práctica y el seguimiento. Entonces, ese elemento de la práctica y el seguimiento de las estrategias que se difunden es un aspecto muy importante. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar y tenemos que invertir. Eso demanda darle más horas a la labor del maestro, incrementar su jornada laboral, pero esa jornada laboral tiene que incrementarse con un presupuesto sustantivo, es decir, que le permita mejorar los ingresos a los maestros, de tal manera que no sea simplemente un consumo de tiempo y que luego al final el maestro en realidad no se esfuerce lo suficiente. El otro elemento, que es la parte de la evaluación, necesitamos pensar en una evaluación más formativa, que estas evaluaciones punitivas, donde si no pruebas yo te saco, sino lo que necesitamos es fundamentalmente compartir experiencias. Y ahí ese aspecto es clave, ¿no? Es decir, poder ver, o entre maestros poder ver las experiencias y este es justamente en este tema de experiencias. Es decir, evaluar para detectar qué es lo que está fallando, para corregir esto que está fallando y hacer que el maestro sea mejor, ¿no? Ese tiene que ser el criterio. Bueno, si al final del camino hay alguno que ya no califica pese a todos los esfuerzos, ya se tomará otro tipo de decisión. Pero, en fin, hay que darle más tiempo a esto, profesor Cadillo. Esto debería ser un tema de agenda permanente y lamentablemente no lo es. Por ejemplo, hoy ya tenemos que terminar y no hemos ni empezado a hablar. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Juan Cadillo, que es un tremendo maestro peruano, tremendo maestro peruano reconocido además internacionalmente. Habría que escuchar a personas como él para saber lo que hay que hacer para corregir la situación de la educación en el Perú y sobre todo la pública.